No hay un mito único de la creación azteca, sino más bien varias variantes de cómo el mundo llegó a ser. Uno de los mitos primarios es la leyenda de los soles, que explica la repetida creación, destrucción y recreación del mundo hasta que finalmente asume la forma que conocemos hoy en día. Estos mitos también explican por qué el sacrificio de sangre era una parte tan integral de la práctica religiosa azteca. Fue esta sangre la que mantuvo a la tierra y al sol en existencia, porque los dioses eran la tierra y el sol demandaban el sustento en esa forma. Bienvenidos a Vosdar, esto es el segundo capítulo de la era precolombina, la leyenda de los soles. Hace mucho, mucho tiempo, incluso antes de que llegara el tiempo, estaba Ometeor, el dios dual. Esta deidad fue creado por la unión de dos dioses, Tonacatecutli y Tonacacihuatl, que son el señor y la señora de nuestro sustento. Y así, Ometeodol fue uno y dos al mismo tiempo. Llegaron a ser de la nada y durante un tiempo fueron todo lo que había en todo el universo. Tonacatecutli y Tonacacihuatl tuvieron cuatro hijos. Uno era el Shipetokter Rojo, el dios desollado, divinidad de las tracciones y de las cosas que crecen en la tierra. Otro era un Tezcatlipoca Negro, el espejo humeante y dios de la tierra. El tercero era un Kezakoa al blanco, la serpiente emplumada y dios del aire. Y por último, un Huitzilopochtli Azul, el colibrí del sur y dios de la guerra. Los dioses niños vivían en el decimotercer cielo con sus padres. El Tezcatlipoca era el más poderoso. Juntos, los cuatro hijos del dios Dual decidieron que les gustaría crear un mundo y que algunas personas vivieran en él. Les llevó varios intentos antes de que el mundo se convirtiera en lo que conocemos hoy en día. Porque los dioses lucharon por quien debía ser el sol y gobernar la tierra. El primer intento de creación fue hecho por Kezakoa al y Huitzilopochtli. Primero, hicieron un fuego, que era el sol, pero no era lo suficientemente grande o fuerte como para dar mucha luz o calor, ya que era solo la mitad de un sol. Después de hacer el sol, Kezakoa al y Huitzilopochtli hicieron un hombre y una mujer. Llamaron a la mujer, Oxomoco, y al hombre cipactonal. Los dioses le dijeron al hombre y a la mujer qué trabajo debían realizar. El hombre debía ser un agricultor, mientras que el deber de la mujer era hilar y tejer telas. Los dioses le dieron a la mujer el regalo del maíz. Algunos de los granos eran mágicos y podían curar enfermedades o ayudar a predecir el futuro. Juntos, Oxomoco y cipactonal tuvieron muchos hijos, que se convirtieron en los macehuales, que estos son los campesinos que trabajaban la tierra. Aunque ya había medio sol y aunque ya había un hombre y una mujer, los dioses aún no habían creado el tiempo. Esto lo hicieron haciendo días y meses. Cada mes tenía 21 días. Y cuando habían pasado 18 meses, esto hacía 360 días. Y ese lapso, los dioses lo llamaban un año. Después de que hubiera un sol, un hombre, una mujer y el tiempo, los dioses crearon el inframundo, que se llamó Mictlán. Luego, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli hicieron otros dos dioses para gobernar este lugar. Mictlán Tecutli y Mictekaziwatl, el señor y la señora de Mictlán. Cuando todo esto se hizo, Quetzalcóatl y Huitzilopochtli crearon un poco de agua y en ella colocaron un pez gigante. El pez se llamaba Cipactli y la tierra estaba hecha del cuerpo del pez. Oxomoco y Cipactonal tuvieron un hijo llamado Pilcintekutli. Los dioses lo miraron y vieron que no tenía esposa. En ese momento, había una diosa de la belleza y de las jóvenes mujeres, llamada Xochiquetzal, pluma de flor de Quetzal. Los dioses tomaron un poco de pelo de Xochiquetzal y de él hicieron una mujer para que fuera la esposa de Pilcintekutli. Los dioses miraban todas sus creaciones, sin embargo, no estaban satisfechos, especialmente con el sol, que era demasiado débil para dar mucha luz. Tezcatlipoca pensó en cómo hacer más brillante el viejo sol, pero luego pensó en una idea mejor. Se convirtió a sí mismo en el sol. Este nuevo sol era mucho mejor que el antiguo. Era un sol completo y daba suficiente luz al mundo que los dioses habían creado. Este fue el comienzo de la primera edad del mundo, la edad del primer sol. Los dioses también querían más seres en su nuevo mundo. Crearon una raza de gigantes que solo comían piñones. Los gigantes eran muy grandes y muy fuertes. Tan fuertes eran estos gigantes que podían arrancar árboles con sus propias manos. Así que, durante un tiempo, Tezcatlipoca brilló sobre el mundo que los dioses habían creado. Pero después de que este mundo existiera durante 13 veces 52 años, o 676 años, Quezalcóal pensó que su hermano había reinado como el sol durante suficiente tiempo. Tomó su garrote, golpeando a Tezcatlipoca con él, enviándolo en picada hacia abajo, hacia las aguas que rodeaban el mundo. Tezcatlipoca estaba muy enojado porque Quezalcóal había hecho esto. Se levantó del agua en forma de un jaguar gigante, y con esa forma vagó por toda la tierra. El jaguar cazó a todos los gigantes y devoró a cada uno de ellos. Una vez que todos los gigantes fueron devorados, Tezcatlipoca volvió a subir a los cielos, donde se convirtió en la constelación del jaguar, conocida para nosotros como la Osa Mayor. La segunda edad del mundo fue la edad del segundo sol. Esta fue la edad del viento. Quezalcóal hizo este mundo, y Quezalcóal fue el sol durante esta edad. Los maceguales vivían en esta era comiendo nada más que piñones. La segunda edad también duró 676 años, hasta que Tezcatlipoca se vengó de su hermano. Tezcatlipoca vino al mundo en una ráfaga de viento tan grande, que Quezalcóal y los maceguales fueron arrasados. Aunque algunos de los maceguales escaparon de la explosión, estos se convirtieron en monos, y huyeron a las selvas para poder vivir. Después de que la época del segundo sol se completó, el dios de la lluvia, cuyo nombre era Traloc, el que hace brotar las cosas, se convirtió en el sol y gobernante de la creación. Y su edad, es la edad del tercer sol. En esta edad, duró 7 veces 52 años, o 364 años. Durante esta edad, la gente comía las semillas de una planta que crecía en el agua. Pero de nuevo, Quezalcóal destruyó este mundo, hizo caer una lluvia de fuego, y toda la gente se convirtió en pájaros. Después de que Quezalcóal terminó el reinado de Traloc, le dio el mundo a la esposa de Traloc, Chachitlicue, mujer de la falda de Jade. Chachitlicue era la diosa de los ríos, arroyos, y todo tipo de aguas. Fue el sol durante 6 veces 52 años, o 312 años. Esta cuarta edad solar, fue una época de grandes lluvias. Llovió tanto tiempo y tan fuerte, que hubo una gran inundación que cubrió la tierra. El diluvio arrastró a los macehuales, convirtiéndolos en peces. Después de que la inundación terminó, el cielo se cayó y cubrió la tierra para que nada pudiera vivir en ella. Los dioses miraron el mundo que habían creado y vieron cómo había sido destruido por sus disputas. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca hicieron las paces y bajaron a reconstruir el mundo. Cada uno de los dioses fue a un extremo del mundo, donde se transformaron en grandes árboles. Con sus poderosas ramas de árbol, empujaron el cielo a su lugar y lo mantuvieron allí quieto. El dios Tonacatecutli, padre de Kezacoal y Tezcatlipoca, miró hacia abajo y vio que los hermanos habían dejado de luchar y habían trabajado juntos para reparar lo que su ira había destruido. Tonacatecutli, por lo tanto, le dio a los hermanos los cielos estrellados para que los gobernaran e hizo una carretera de estrella para que la usaran mientras viajaban. Esta carretera es la Vía Láctea. Entonces, los dioses crearon nuevas personas para que caminaran sobre la tierra. Una vez que el cielo se puso de nuevo en su lugar, Tezcatlipoca tomó un pedernal y lo usó para hacer fuego. Estos fuegos iluminaron el mundo, ya que el viejo sol había sido destruido en el gran diluvio y aún no se había hecho uno nuevo. Además, no había gente, ya que los gigantes habían sido devorados y la gente que había se había convertido en monos, pájaros y peces. Así que Tezcatlipoca se reunió con sus hermanos para asesorarse sobre qué hacer. Juntos, decidieron que había que crear un nuevo sol, pero este sería un nuevo tipo de sol, uno que comiera corazones de humanos y bebiera sangre humana. Sin sacrificios para alimentarlo, este sol dejaría de brillar y el mundo volvería a la oscuridad una vez más. Así que los dioses crearon 400 hombres y 5 mujeres y estos serían el alimento del nuevo sol. Algunos dicen que los dioses Kezakoal y Traloc querían que sus hijos se convirtieran en el quinto sol y que estos dioses llevaron a sus hijos a uno de los grandes fuegos que se habían encendido. El hijo de Kezakoal había nacido sin madre. El dios arrojó a su hijo al fuego primero y se convirtió en el nuevo sol. Su hijo se levantó del fuego y se fue al cielo, donde todavía permanece hoy en día. Traloc esperó hasta que el fuego casi se extinguió. Tomó a su hijo, cuya madre era Chalchutlipue, y lo arrojó a las brasas brillantes y a las cenizas. El hijo de Traloc se levantó del fuego y fue al cielo como la luna. Debido a que el hijo de Kezakoal fue al fuego ardiente, se convirtió en una criatura de fuego y brilla con una luz demasiado brillante para mirar. Pero debido a que el hijo de Traloc fue a las brasas y a las cenizas, su luz es más tenue y su rostro está salpicado de cenizas. Y así, es como la noche, se dividió del día y por qué la luna y el sol cruzan el cielo de diferentes maneras y por diferentes caminos. Y es hasta aquí todo lo que te puedo contar. Te dejo la referencia de esta historia en un link en la descripción del vídeo, en la web de tumitología.com. Y con esto me despido. ¡Namasté! ¡Namasté! ¡Suscríbete al canal!